Pero se vio que no solamente las células glandulares producían este tipo de compuestos. Por lo tanto, no podemos decir absolutamente es exclusiva de células glandulares. Estos compuestos actúan como un primer mensajero en otras células llamadas células blanco. Las células blancos se definen aquellas células que tienen receptores para este mensajero. Esa es la definición de célula blanca o célula diana cuando las células tienen receptores para la molécula como tal y llevan a una respuesta. Aquí vemos en la figura, fíjense por favor, una célula endócrina que está secretando una sustancia química, hemos dicho pueden ser simples o complejas, van recorriendo por la sangre hasta llegar a su célula blanco y en su célula blanco hacen contacto y genera una respuesta. Las hormonas son muchas y vamos a ver cómo se van a clasificar de diferentes maneras. Las hormonas tienen tres orígenes. Inicialmente era contemplado eso, tres orígenes, pero después se vio a lo largo de los estudios que había algunos que no cumplían con el origen inicial. Entonces se dice tres o cuatro orígenes. El primer origen es de los aminoácidos. Hay hormonas que derivan de los aminoácidos. Hay hormonas que son genéticamente destinadas, es decir, son proteínas o polipéptidos y hay hormonas derivadas del colesterol. Los tres grupos entonces son aminoácidos, genes y colesterol. Pero ahí se agrega otro grupo que no es ni derivado de aminoácidos, ni tampoco es una proteína, un polipéptido, ni derivado del colesterol, como es la acetilcolina. Y la acetilcolina es un compuesto diferente a todos ellos, sin embargo, es una hormona. Entonces podemos decir por su origen, tienen tres orígenes, derivados de aminoácidos genéticamente determinados o derivados del colesterol, pero además hay otros grupos que se consideran hormonas que no son ninguno de estos derivados. Las células que secretan las hormonas, hemos dicho, no son siempre células especializadas o de circulación endócrina, porque puede haber hormonas que tengan una circulación parácrina e inclusive algunos mediadores llamados hormonas, entre comillas, que tienen una circulación autócrina. Entonces el término de endócrino era muy sujeto a solamente hormonas que se producían en una célula y actuaban a distancia. Pero vuelvo a decir, con los años se ha visto que hay muchos compuestos o mediadores que se pueden llamar hormonas porque la división y su clasificación no es absoluta, que actúan en una circulación que no es endócrina, sino parácrina y autócrina. Tal es el caso de los neurotransmisores, de los mediadores bioquímicos que pueden participar en inflamación, en dolor, que algunos se consideran hormonas o están dentro del rango de lo que son moléculas especializadas que actúan en otras células en las que tienen receptores. El límite entre ellos y las verdaderas hormonas no existe, porque lo único que interesa es que los receptores estén en la célula blanco y el primer mensajero, que es el compuesto químico o la hormona, interactúe con ese receptor y genere respuesta. Las hormonas se clasifican de diferentes maneras. No hay una forma absoluta de clasificarlas. Se clasifican por ser liposolubles o hidrosolubles. Significa cuánto difunden en el agua o en la grasa. Hay hormonas que son liposolubles y éstas atraviesan la doble capa de las membranas de sus células blanco. Tal es el caso de las hormonas tiroideas o las hormonas derivadas del cortisol o del colesterol, en una palabra, que son liposolubles y pueden atravesar la doble capa de lípidos fácilmente. Otras hormonas son hidrosolubles y no atraviesan la doble capa de lípidos. Se clasifican por si requieren proteínas de transporte en el plasma o no. Muchas hormonas que son liposolubles requieren de compuestos de transporte. Muchos son transportados por proteínas específicas, proteínas plasmáticas, que las llevan a su lugar donde tienen que actuar. Se clasifican por su vida media larga o corta. Hay algunas hormonas que tienen una duración de acción de 30 minutos, 40 minutos, y otras hormonas que pueden actuar a las 48 horas o siguen teniendo una vida media más larga. Se clasifican por la localización de los receptores, y quizás esta es la clasificación que más nos interesa, porque hay receptores en la membrana, son receptores de tipo 1, 2, 3, y el cuarto es de tipo intracelular. Entonces, hormonas clasificadas por la localización de sus receptores es la mejor forma de entender a las hormonas. Y quinto, por su estructura química de la que derivan. Hemos dicho que derivan de aminoácidos, de polipéptidos o de esteroides, que es el colesterol. Aquí tenemos algunas hormonas que tienen su origen polipeftídica, y estas hormonas habitualmente son hipoficiarias. Si nos fijamos, casi todas ellas ocurren en la hipófisis, se forman en la hipófisis, por lo tanto, las hormonas hipoficiarias, por definición, son polipéptidos o son proteínas. Las hormonas hipotalámicas también son polipéptidos o proteínas. Ahí tenemos algunos ejemplos de las hormonas polipeftídicas que corresponden a estas áreas del sistema nervioso central, hormonas que liberan corticotropina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de gonotrofinas, como hormonas hipotalámicas, hormona liberadora de tirotropina, somatostatina, y las hormonas hipoficiarias que les había dicho que son polipeftídicas o proteicas, la ACTH, la TSH, la GH, MSH, ADH. Y también tenemos la ocitocina, prolactina, gonadotrofina, la EH y FSH, glucagón, insulina, somatostatina, tirocalzotionina y PTH. Fíjese entonces, una cosa que llama la atención, las hormonas que se forman en el hipotálamo y en la hipófisis, en un porcentaje muy alto, muy, muy alto, son hormonas polipeftídicas, genéticamente determinadas. Y estas hormonas pueden experimentar, como vienen de genes que están en cromosomas especiales, estas hormonas pueden experimentar mutaciones o cambios si tenemos alteraciones en su estructura proteica o polipeftídica. Las hormonas hipotalámicas mandan a las hormonas hipoficiarias y las hormonas hipoficiarias son liberadas para actuar en las células blanco o en las glándulas blanco donde están destinados sus receptores. Hormonas esteroidales o derivados esteroidales, tenemos obviamente las hormonas de la corteza suprarrenal, como son los mineralocorticoides, que están representados por la aldosterona, los glucocorticoides por el cortisol, otros el calcitriol. Tenemos a las hormonas sexuales, entre ellas las hormonas ováricas o producidas por los ovarios, estrógenos, progesterona y la hormona testicular, testosterona. Estos compuestos, entonces, son derivados del colesterol, derivados esteroidales, las hormonas de las suprarrenales y las hormonas sexuales derivadas del colesterol. Si el colesterol está en buena concentración en los sitios donde se van a formar estas hormonas, estas hormonas siguen su curso de formación habitual. Si no, las LDL tienen que llevar colesterol a estos sitios, depositar el colesterol y ese colesterol se va a transformar por una serie de pasos, muchas hidroxiláceas entre medio, en las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, etcétera, etcétera. Derivados de aminoácidos, fíjense, tenemos algunos nombres que uno dice, no considero esto una hormona, sin embargo, se considera dentro de la definición y tenemos a ella el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, es un compuesto derivado de la arginina y actúa como una hormona. Fíjense ustedes, un compuesto que es secretado por una célula, tiene sus receptores en otra célula o actúa en otra célula y cumple lo que dice él, de la definición de hormonas, compuestos simples o compuestos complejos que son formados en una célula y actúan en otras células y el óxido nítrico es un ejemplo claro. La dopamina, noradrenalina y adrenalina son las catecolaminas. Estos tres compuestos son derivados de la tirosina. El aminoácido tirosina juega un papel extraordinariamente importante porque va a formar a las catecolaminas que son quizás las hormonas más importantes que tenemos para la sobrevivencia, la alimentación, etc. También derivadas de aminoácidos tenemos a las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Entonces estamos viendo hormonas derivadas polipertídicas o compuestos polipertídicos, hormonas derivadas del colesterol o esteroidales y hormonas derivadas de los aminoácidos, oxido nítrico, dopamina, noradrenalina, etc. Bien, según la localización del receptor, vemos que hay receptores que se encuentran en las membranas y tenemos hormonas que van a actuar sobre estos receptores. Los receptores de membrana son clasificados como 1, 2, 3, así se llaman, o pueden llamarse receptores ionotópicos, receptores metabotrópicos o receptores acoplados a sistemas enzimáticos. Y los de tipo 4 son hormonas que tienen el receptor intracelular, que puede ser en el citoplasma o puede estar directamente en el núcleo. Los receptores, ¿qué son los receptores? Y la definición es bien clara. Los receptores son macromoléculas proteicas. Los receptores reciben, por eso es el nombre receptor, reciben al primer mensajero. Habitualmente los receptores no introducen al mensajero al interior de la célula, solamente hacen contacto con el mensajero y generan una respuesta. Entonces las hormonas actúan sobre células que poseen receptores para ella y se dominan a estas células, hemos dicho células blanco o células diana, y tenemos aquí la fórmula hormona más receptor, igual el efecto inducido o el efecto que estamos buscando. El receptor puede ser ocupado, además del ligando exondógeno, por algún xenobiótico o algún compuesto exógeno. La acción de los fármacos, el 70% de ellos actúan a través de receptores. Entonces los receptores no son una exclusividad de las hormonas ni de los neurotransmisores, sino también de algunos compuestos que son xenobióticos y que van a utilizar a estos receptores, ya sea activando al receptor y generando una respuesta como agonistas o inhibiendo la respuesta y actuando como antagonistas. Estamos entonces en que los receptores son macromoléculas proteicas que se encuentran en las membranas o al interior de las células y sirven para reconocer al mensajero o primer mensajero, que en este caso es la hormona. Los receptores, hemos dicho, son estructuras proteicas en el 98%, pero también se han encontrado algunos receptores que no son exclusivamente proteínas y un 1 o 2% no son proteínas. Se ha encontrado, por ejemplo, para la toxina del cólera en el intestino delgado y gruesos receptores que son gangliócidos y los gangliócidos no son proteínas, pero esos receptores para la toxina actúan absolutamente como receptores proteicos. Entonces, en la definición, nada es absoluto y podemos decir que los receptores son estructuralmente proteínas en un 98%, pero algunos no son proteínas y son otros compuestos más. Los receptores, vamos a considerar como si fueran exclusivamente proteínas para que se pueda entender bien todo, tienen dos o más dominios. Dominios significan áreas especializadas de esa proteína. Pueden haber dominios de reconocimiento que unen a la hormona como tal, unos dominios para generar una respuesta, dominios para activar genes, dominios que están inmersos en toda la estructura proteica. Alguna vez se han encontrado más de 10 dominios en los receptores para las hormonas o para los xenobióticos que utilizan receptores como tales. Entonces, los receptores tienen dos dominios o más en su parte estructural. La más habitual y la que más interesa o el dominio que más interesa es el dominio de reconocimiento y el dominio que genera una respuesta. Los receptores cuyo ligando se desconoce, no se sabe cuál es su ligando, su primer mensajero, se denominan receptores huérfanos. La unión de los receptores y su ligando o su primer mensajero es saturable. Es decir, llega un momento en que se llenan todos los receptores y ya no hay más respuesta porque no hay otros receptores por más de que haya mucha hormona o un xenobiótico que esté actuando ahí ya no genera respuesta si todos los receptores han sido ocupados. Entonces, eso se llama la teoría de los receptores totalmente ocupados o la teoría de los receptores parcialmente ocupados. Y lo interesante es que si todos los receptores han sido ocupados generan la respuesta pero la respuesta es muy breve. En cambio, si parcialmente han sido ocupados un porcentaje de receptores hay respuesta y la respuesta continúa porque viene el otro porcentaje de receptores que son ocupados y sigue continuando la respuesta. Lo mejor entonces será que entender que la respuesta se genera por la ocupación de receptores y que existe la teoría de absolutos todos los receptores ocupados o parcialmente ocupados. La mejor respuesta que se obtiene es en los parcialmente ocupados. Pero, obviamente, si se ocupan los receptores en su totalidad también se obtiene una respuesta mucho más potente. Esos conceptos de receptores, potencia, etc. la van a conocer más adelante en los temas de farmacología porque uno de los principales capítulos es la de receptores. Los receptores tenemos para diferentes tipos. Hemos dicho de hormonas se pueden clasificar como receptores de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Los receptores de tipo 1 son llamados ionotrópicos y los receptores de tipo 2 están acoplados a la proteína G y son llamados metabotrópicos. Los receptores de tipo 3 son acoplados a sistemas enzimáticos y los receptores de tipo 4 se encuentran dentro de la célula y no están acoplados a ninguna acción si no van directamente hacia la modificación del ADN. Aquí tenemos un ejemplo de un receptor para la acetilcolina. La acetilcolina tiene dos tipos de receptores, unos receptores nicotínicos y otros receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son de tipo 1, es decir, son ionotrópicos y son compuestos que modulan para los iones y los receptores muscarínicos son metabotrópicos o compuestos que van a estar acoplados a la proteína G y su efector va a ser la proteína G. Vemos entonces aquí la acetilcolina en receptores nicotínicos poseen cuatro dominios. Hemos dicho que los dominios son importantes porque son parte estructural de esa proteína receptora que sirve para que se comunique el impulso de la hormona hacia más adentro o hacia la respuesta que está buscándose. Aquí los receptores para acetilcolina tienen cuatro dominios que se han reconocido muy bien. Para la insulina tienen otros cuatro dominios. Para las hormonas polipertíricas tienen siete dominios, etcétera, etcétera. Los dominios son variables entonces y su importancia radica en que la secuencia de esos aminoácidos no haya sufrido ninguna alteración y el dominio esté activo. Los receptores habíamos dicho son de cuatro tipos. De tipo 1 actúan como canales iónicos y cuentan con varias subunidades. Son llamados ionotrópicos. De tipo 2 están acoplados a la proteína G y contienen siete hélices transmembrana. Acuérdense que estamos hablando de proteínas como receptores y la estructura secundaria de estas proteínas es helicoidal, por lo tanto forman siete hélices transmembrana. Son también llamados receptores metabotrópicos. Los de tipo 3 acoplados a sistemas enzimáticos y poseen una sola hélice transmembrana. Entonces, ahí vemos los de tipo 4 intracelulares. Vemos entonces una pequeña diferencia entre los receptores. De tipo 1 tienen varias subunidades. El decir varias subunidades en una estructura proteica significa que son proteínas cuaternarias. Las proteínas cuaternarias están formadas por subunidades y estas subunidades se acoplan para formar la proteína como tal. Los de tipo 1 actúan como canales iónicos y cuentan con varias subunidades, a veces 3, 4 o 5 subunidades para formar un canal iónico como tal. Los de tipo 2 hemos dicho actúan como una sola proteína con siete hélices transmembranas son los llamados metabotrópicos y están acoplados a la proteína G que va a ser la que va a ser estimulada o va a ser inhibida para activar o inhibir enzimas como consecuencia de la ocupación del receptor por su ligando. Y los de tipo 3 están acoplados a sistemas enzimáticos y poseen una sola hélice transmembrana. Los de tipo 4 hemos dicho directamente son efectores, ingresan a la célula, son liposolubles y adentro buscan al ADN para modular para proteínas. Los receptores para hormonas del grupo 1 como derivados esteroidales, hormonas sexuales, esteroideos, se localizan en el interior de la célula. Estos receptores hemos dicho son de tipo 4 en el interior de la célula ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Entonces, una de las clasificaciones grandes que existe es por la localización del receptor y aquí a las hormonas los dividimos en grupos, hormonas del grupo 1 y hormonas del grupo 2. Las hormonas del grupo 1 son derivados esteroidales y tienen sus receptores en el interior de la célula. Las hormonas del grupo 2 son polipertídicas y se localizan sus receptores en la membrana citoplasmática. Aquí tenemos los grupos. El grupo 1, hormonas que se unen a receptores intracelulares, tenemos los glucocorticoides o derivados de los esteroides como son los andrógenos, los estrógenos, progestágenos, el calcitrión, los mineralocorticoides, el ácido retinoico y las hormonas tiroideas. Esas son hormonas del grupo 1 cuyo receptor es intracelular. Si se fijan, todos son derivados de los corticoides excepto el ácido retinoico que no es derivado corticoideo ni tampoco la hormona tiroidea. Pero en este grupo están el ácido retinoico y la hormona tiroidea porque sus receptores están en el interior de la célula. Grupo 1, hormonas que derivan del colesterol y además hormonas del ácido retinoico que es un derivado de la vitamina A y hormonas tiroideas que deriva de la tirosina. Las características del grupo 1, hemos dicho que sus receptores son intracelulares y tienen estas características. Generalmente las hormonas de este grupo son lipofílicas y liposolubles, es decir, se mueven en un medio grasoso muy, muy bien. Utilizan proteínas de transporte, no pueden dejar de ser llevadas por proteínas hasta sus sitios blancos. Derivan del colesterol excepto, hemos dicho, las hormonas tiroideas y el ácido retinoico. Tienen una vida media prolongada en el plasma y tienen muchos coactivadores. Esto es lo interesante y lo nuevo que se está descubriendo en estas hormonas del grupo 1, sus coactivadores. Se han encontrado hasta 50 tipos de coactivadores que son otras proteínas que van a activar a estas hormonas para que se puedan directamente acoplar al ADN y modular para las proteínas. Aquí tenemos en el ejemplo un receptor con la hormona se ha unido y pasan al núcleo. Pueden estar los receptores directamente en el núcleo o en el citosol. Cuando ingresan al núcleo o están ya directamente en el núcleo se forma un complejo que es el complejo hormona receptor y este complejo hormona receptor se dirige a un elemento de respuesta de los esteroides o de las hormonas esteroidales la mayoría de ellas son esteroidales y activan a genes que son vecinos a ellos pero primero son reconocidos por el elemento de respuesta. Una vez que son reconocidos recién activan a los genes y promueven la transcripción del RNA mensajero luego los RNA se estructuran y nos dan lugar a una proteína específica y esa es la respuesta metabólica que estamos esperando. Es el caso de la hormona tiroidea por ejemplo la hormona tiroidea ingresa al interior de las células va hacia una parte del ADN modula para unos genes activa a esos genes activa el RNA mensajero y produce proteínas en el caso de la hormona tiroidea produce receptores beta adrenérgicos fíjense la hormona tiroidea en el cardiomiosito que es su célula blanco va a producir receptores beta adrenérgicos y en la medida que la hormona tiroidea actúe van a producirse más receptores beta adrenérgicos esos receptores beta adrenérgicos en la célula cardíaca se van a dirigir a la membrana y van a haber una gran cantidad de receptores esperando a la adrenalina la adrenalina va a ocupar ese receptor beta adrenérgico que es de tipo 1 perdón que es de tipo 2 y va a generar una respuesta y esa respuesta va a producir una taquicardia o un aumento de la fuerza de contracción de la célula cardíaca entonces ahí vemos un ejemplo de una hormona del grupo 1 que es la hormona tiroidea que tiene sus receptores intracelulares modula para el ADN genera proteínas específicas en este caso receptores beta adrenérgicos y estos hacen que la adrenalina se acople más directamente a la célula cardíaca y genere la respuesta que se está esperando de la adrenalina con su beta adrenérgico que va a ser de tipo taquicárdico o de tipo de fuerza de contracción va a tener una actividad cronotrópica positiva o va a tener una actividad ionotrópica positiva cronotrópica significa que aumenta la frecuencia de cardíaca del corazón e ionotrópica que aumenta la fuerza de contracción también aumenta la conducción y es un efecto dromotrópico las características de las hormonas del grupo 2 tienen sus receptores en las membranas y estas son hidrosolubles las del grupo 1 eran liposolubles utilizan segundos mensajeros en su interacción no tienen proteína de transporte y su vida media corta en el plasma entonces estas son las diferencias con las del primer grupo las del primer grupo tenían una vida media muy larga en el plasma utilizaban proteína de transporte no recurrían a segundos mensajeros y eran liposolubles entonces todo lo antagónico son las hormonas del grupo 2 con receptores en membrana si se fijan un ligando se une a un receptor de membrana y va a generar la respuesta aquí tenemos receptores de tipo 2 que son de 7 hélices es el receptor acoplado a la proteína G la proteína G en este caso actúa como GS que activa la adenilatociclasa la adenilatociclasa tiene un sustrato que es el ATP forma el AMP cíclico el AMP cíclico activa la proteína sinasa A dependiente del AMP cíclico y esta fosforila proteínas y el efecto fisiológico que estamos buscando es la fosforilación de proteínas estos receptores localizados en membrana están utilizando entonces segundos mensajeros para su interacción y la respuesta que van a generar los segundos mensajeros que tenemos identificados son muchos cada vez se aumentan más segundos mensajeros porque se van descubriendo más moléculas bioquímicas pero los 5 que están aquí mencionados son los más importantes tenemos como segundo mensajero el AMP cíclico activado por la adenilatociclasa con acción de la proteína GS el AMP cíclico activado por la adenilatociclasa con acción de la proteína GS también el calcio para algunos la calmodulina y el IP3 y el diacidlicerol que son dependientes del fosfatidilinositol son compuestos derivados de un fosfolípido de membrana estos son los 5 segundos mensajeros más reconocidos actualmente pero vuelvo a decir se están aumentando muchos más se considera por ejemplo al ácido araquidónico como segundo mensajero y se consideran otros compuestos también como segundos mensajeros pero estos son los que tienen que acordarse ustedes AMP cíclico GMP cíclico calcio inositol trifosfato y diacidlicerol ahora si vemos la adenilatociclasa la adenilatociclasa hemos dicho que es una enzima que va a tener como sustrato el ATP y va a generar el AMP cíclico las adenilatociclasas o gonilatociclasas son enzimas de tipo liasas activadas o inactivadas por su acoplamiento con la proteína G la proteína G es la que determina si va a activar o va a inhibir a la adenilatociclasa si la proteína G es GS activa la adenilatociclasa si la proteína G es GI inhibe la adenilatociclasa entonces cuanto es más GS va a activar más a esta enzima y esta enzima va a producir más ese AMP cíclico también las proteínas inhibidoras de la adenilatociclasa no solamente impiden que actúe esta sino que activan a la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa convierte al AMP cíclico en 5 AMP un producto que no tiene acción bioquímica como la otra las proteínas G son importantes hay más de 40 proteínas G pero lo que nos interesa a nosotros en la parte bioquímica son las GS las GI las GQ y las GII o I2 las GS hemos dicho que son estimulantes las GI son inhibidoras las GQ actúan sobre la fosfolipasa C y las GII o GI2 van a ser las las proteínas G que van a modular para canales iónicos entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la proteína G un estímulo el glucagón o la o con beta-adrenérgicos su efector aumenta la adenilato ciclasa y ahí produce un aumento de la gluconeogénesis de la lipólisis y de la glucogenólisis las GI tenemos ejemplos la acetilcolina los beta-2 adrenérgicos los opioides disminuye la adenilato ciclasa aumentan canales de potasio aumentan canales de potasio disminuyen canales de calcio aumentan el GMP cíclico fosfodiesterasa que hemos dicho que va a ser un inhibidor y ahí están los efectos en diferentes áreas los GQ tenemos como ejemplo a los colinérgicos muscarínicos a los alfa-1 adrenérgicos alfa-2 adrenérgicos aumentan la fosfolipasa C y estos van a promover como efectos en las partes musculares aumento de la contracción muscular aumento de la presión sanguina y los GII o G12 tienen una acción moduladora de canales de iones van a modular para el calcio van a modular para el sodio y para el potasio el calcio como segundo mensajero es quizás uno de los más importantes porque su concentración va a activar muchas enzimas los cambios en la concentración del calcio intracelular son encargados de la acción el calcio activa a proteasas activa endonucleasas el calcio en exceso puede llevar a la muerte celular modula varios enzimas actúa como proteín sin asa dependiente del calcio y actúa el calcio uniéndose a la calmodulina es el segundo mensajero de intracelular de muchas hormonas y funciona junto a la calmodulina que es una proteína dependiente de calcio similar a la troponina para producir y dar lugar a la contracción muscular aquí tenemos el calcio como segundo mensajero fíjense que hay un receptor que está acoplado a la proteína G en este caso es la proteína GQ que activa la fosfolipasa C la fosfolipasa C actúa sobre el inositol sobre el fosfatidil inositol que es un fosfolipio de membrana y genera dos segundos mensajeros el IP3 y el diacil dicerol el IP3 se dirige al retículo endoplasmico sarcoplasmico de las células y retira el calcio por lo tanto aumenta la concentración de calcio el diacil dicerol activa la proteína sinasa C y directamente se va a fosfolipar proteínas el calcio también por la proteína G se produce apertura de los canales y el calcio empieza a ingresar al interior de la célula y el calcio aumenta su concentración se junta con calmodulina se forma el complejo calmodulina más calcio y este calmodulina más calcio actúan fosforilando proteínas y su respuesta va a ser muy similar a las otras como respuesta fisiológica la fosforilación de proteínas el calcio es entonces un compuesto muy activo actúa como un segundo mensajero en muchas de las acciones las hormonas del grupo 2 tienen sus receptores en la membrana y se clasifican o subclasifican como 2A 2B 2C 3 o 2D 2A 2B 2C 2D estos receptores utilizan segundos mensajeros distintos los 2A utilizan como segundo mensajero al AMP cíclico y aumentan o disminuyen la concentración de este segundo mensajero tenemos como ejemplos de hormonas a la angiotensina 2 las catecolaminas alfa 2 las hormonas betadrenérgicas el glucagón la hormona HCG la hormona CTH la somatostatina calcitonina TCH MSH FSH fíjense entonces corresponden al grupo 2A hormonas que utilizan al AMP cíclico como segundo mensajero y su receptor se encuentra en la membrana el 2B también tiene receptores en la membrana y actúan modulando al GMP cíclico aumentando disminuyendo su concentración y ahí tenemos a dos hormonas uno es el factor natriolético auricular y el otro el óxido nítrico este grupo es el más fácil de acordarse porque solamente hay dos hormonas que van a modular para el GMP cíclico el factor natriolético auricular y el óxido nítrico el 2C utiliza calcio y fosfatidin y no citol y entre ellas están las hormonas acetilcolina las catacolaminas que utilizan receptores alfa adrenérgicos colesistocinina factores de crecimiento derivados de plaquetas la TDAH la sustancia P la angiotensina 2 gastrina hormona antidiurética la hormona liberadora gonotrofina y la ocitocina estos utilizan calcio y se clasifican como 2C tienen sus receptores en la membrana y modulan para la concentración mayor de calcio o a través del fosfatidin y no citol y las 2D son aquellas hormonas que utilizan un sistema de tirosinasas tirosinasinasas significa un sistema acoplado enzimático y ahí tenemos a la insulina la insulina quizás es el más representativo de este grupo junto con los factores de crecimiento son hormonas que van a actuar sobre receptores de membrana y van a actuar sobre receptores de tipo 3 acoplados a sistemas enzimáticos la insulina vuelvo a decir es el mayor representante también la eritroproyectina los factores de crecimiento no cabe duda hay como 40 factores de crecimiento algunos son factores de crecimiento de tipo fibroblástico otros epidermoides otros nerviosos la hormona de crecimiento la prolactina y la hormona similar a la insulina tenemos entonces que van a ser clasificados como 2D en la clasificación grande hemos visto entonces hormonas del grupo 1 cuyos receptores están intracelulares y hormonas del grupo 2 cuyos receptores están en la membrana y los 2 se clasifican en 2A B C D según qué compuesto o segundo mensajero activan y los 2D activan cascadas de sinasas que son quizás los más importantes para recordar estas sinasas van a fosforilar compuestos o también activan cascada de fosfatasas que van a desfosforilar a otros compuestos las hormonas que estimulan a la adenilatociclasa son ACTH ADH beta adrenérgicos calcitonina y las hormonas que inhiben a la adenilatociclasa que son las del grupo que hemos mencionado las del 2A tenemos acetilcolina alfa 2 adrenérgicos angiotensina 2 y somatostatina las hormonas cuyo segundo mensajero es el calcio derivado del fosfatidinositol tenemos acetilcolina catecolaminas colesistocinina factores de enriquecimiento etcétera lo que hemos mencionado y bien las hormonas van a encontrarse en concentraciones muy pequeñas extracelulares muy muy pequeñas y oscilan en su concentración en 15 a 10 a la menos 19 milimoles o pico moles es decir son concentraciones extraordinariamente bajas pero tienen acción sobre sus receptores el exceso o déficit de las hormonas lleva a trastornos fisiopatológicos ejemplo el gigantismo por exceso de la hormona de crecimiento el hipotiroidismo por la falta de la hormona tiroidea etcétera etcétera entonces recapitulando un poquito las hormonas son compuestos químicos simples o complejos que son secretados por una célula y actúan en otra las hormonas para su liberación dependen de muchos factores no están constantemente en la sangre son liberadas por por tiempo o son liberadas por alguna situación especial y las concentraciones que alcanzan son extraordinariamente bajas pero suficientes para producir su efecto sobre los receptores y el exceso o el déficit de estas hormonas actuando sobre los receptores lleva a enfermedades o trastornos que son trastornos hormonales o endócrinos muy bien aquí quedamos nos vemos el día martes mañana viernes no doy clases teóricas y el martes continuamos muchas gracias por su atención y el martes Gracias.